A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me alegan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos los de ellas Me gusta un caballero, si te eres nante Que sea un buen amigo, pero que sea un buen amante Que importan unos años o más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan los grandes, que me muestran en la boca Lo que se quiera verme, que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura, si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy ativo 24-7 Si conmigo no te faltan los juguetes Si es toda la vida nuevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me separe la boca Lo bueno que quiera verme, que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo, traje de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo, traje de la talla A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me sepan la boca Lo bueno que quiera verme y que me vuelva loca 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 Gracias.